Compromisos de vacaciones descargados desde la comisaría virtual tienen como destino la región de Coquimbo. La Serena, Los Vilos y también Coquimbo figuran entre los puntos más demandados. Sin embargo, desde este sábado van a retroceder a fase de preparación, por lo que habrán algunas restricciones para los turistas. Queremos conocer las condiciones en que vive esa zona, por eso vamos a tomar de inmediato contacto con el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien. Bueno, alcalde, lo primero, en base a las determinaciones que ha tomado el Ministerio de Salud, ¿usted está conforme con el retroceso de La Serena a la fase 3 o no? ¿Se justificaba? A ver, nadie está conforme cuando retrocede, sin lugar a dudas, porque teníamos puestas las esperanzas que, estando en fase 4, el verano se veía medianamente normal. Pero bueno, los números indican otra cosa y, lamentablemente, hemos subido los contagios y eso ha significado que tenemos que volver a fase 3, lo que nadie quería, pero ante eso primero está la salud. ¿Y por qué a su juicio se provocó este retroceso? ¿Cuáles fueron las mayores incidencias que hubo en la zona? A ver, yo creo que la gente se confió mucho. Como fase 4, poco menos que muchos pensaron que aquí ya no había contagio y que el virus se había ido. Y no es así. Entonces, yo creo que aquí ha faltado un poco la responsabilidad de las personas. Yo creo que se ha dicho en todos los tonos que mantengan las medidas sanitarias, que la mascarilla, que el lavabo de las manos, pero aparentemente aquí lo que ha pasado en todas partes, o sea, un rebrote por distintos motivos, pero al final, con los números que nosotros teníamos, ya nos iban quedando tres camas críticas, no había nada más que hacer, así que por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es ponerse las pilas, pedirle responsabilidad a la gente para poder volver a fase 4. Alcalde, ¿y cómo va a afectar esta medida las proyecciones que tenían para el verano? Todavía en fase 3 se puede abrir los fines de semana, pero es cosa de días quizás cambiar a fase 2, como están en gran parte, por ejemplo, de las comunas acá en la región metropolitana. A ver, nosotros esperamos no llegar a fase 2, pero bueno, aquí lo que significa sobre todo para el borde costero, donde están los restaurantes, donde están los hoteles, el volver a tener un aforo mucho menor, o sea, a mantener la distancia, a ocupar las terrazas, dentro de los locales solamente 25 personas, con el distanciamiento de las mesas, o sea, volvemos a las restricciones que tuvimos antes, pero hoy día con la diferencia que estamos en pleno verano. Y desde ese punto de vista, alcalde, ¿usted como jefe comunal es partidario de que lleguen una cantidad masiva de turistas a la zona, o es preferible que quizás elijan otro lugar para veranear? No, hoy día pueden venir a la zona, nosotros no vamos a poner problema por eso, manteniendo las restricciones que indica estar en fase 3. y lo más importante, y yo creo que sería una medida de suma urgencia, es que la gente que venga sea en el PCR con 72 horas de anticipación. ¿Pero usted lo va a exigir? Sí, lo estamos pidiendo y lo vamos a exigir. Por una razón muy simple, porque la gente que viene, y nosotros sabemos que no tiene el virus, lógicamente que nos da mayor tranquilidad. A pesar de eso, nosotros en el sector del Faro, tres días a la semana con nuestro servicio de salud primaria estamos haciendo PCR gratuito, pero no da abasto. Entonces, fíjate que hasta ahora han llegado 40.000 personas a la región de los que pidieron estos permisos de vacaciones. Entonces, no es menor, y si se está hablando que a lo mejor en la quinta región pudiese acotarse más los pasos, se nos va a venir una avalancha de personas. Alcalde, ¿pero qué facultad tiene usted para exigir los PCR negativos? Porque ayer una idea similar la planteó el alcalde de Valparaíso, el alcalde Charp, y desde el Ministerio de Salud le dijeron que era inviable, porque están, como usted mismo dice, saturados los lugares donde se realizan los PCR. A ver, aquí hay algo que es claro. A los alcaldes se nos escucha tarde, porque muchas de las cosas que hemos dicho durante mucho tiempo, al final, después de pasado unos días, un tiempo, se toma lo que nosotros pedimos. Pero nosotros lo que estamos pidiendo es diálogo, es conversar, es llegar a acuerdos. Aquí no estamos exigiendo. O sea, desde el punto de vista de las necesidades que tenemos como comuna o región, claro que exigimos, pero exigimos una respuesta, exigimos que se tomen medidas, porque de otra manera hacer oídos sordos a lo que nosotros estamos diciendo nos puede provocar un tremendo daño en la región. O sea, tienen que venir con PCR, como lo hacen cuando vienen del extranjero, como lo hacen en otros lugares, y yo creo que eso no es tan difícil. Porque todos esos recursos que estamos gastando nosotros, que es la comuna para hacer los PCR, fácilmente los podemos ahorrar si lo hacen en forma centralizada, desde un punto de donde salen todos a veranear. Porque ahora ese invento que hicieron, ese invento nuevo de hacer un aforo en las playas, que es absolutamente impracticable, creo que en vez de estar buscando medidas de ese tipo, que no conducen a nada, deberían tomar medidas prácticas, como es hacer el PCR, para tranquilidad del que viene y para tranquilidad del serenense o de la gente que esté en la región que tiene temor de la gente que viene y que puede venir infectada. Alcalde, usted lo decía, ¿cómo está funcionando el aforo en las playas? Estamos revisando además algunas imágenes en algunas playas del país. Hemos visto que hay demarcaciones. Ahí en la Serena, donde hay un extenso borde costero, ¿también hay aglomeraciones? Nosotros tenemos 8 kilómetros de playa. Ahora, nosotros evitamos lo posible de que haya muchas aglomeraciones, pero como tenemos una playa tan larga, es más difícil de tener gente amontonada en algunos sectores. Lógicamente que hay playas que son más apetecidas que las otras, pero en definitiva, nosotros lo que hemos hecho es una gran campaña de discusión. Y eso yo creo que hoy día es lo más importante, o sea, comunicar, decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer si quiere evitar tener problemas a futuro de contagio. Y a esta altura, alcalde, de acuerdo a los antecedentes que se conocen, ¿se puede salvar el verano o hay que darlo por perdido el verano 2021? No, de ninguna manera. Yo nunca he dado nada por perdido, todo lo contrario. Creo que todavía hasta en fase 3 podemos tener un verano medianamente normal. Si el temor es volver a seguir retrocediendo. Y para que no pase eso, estamos tomando medidas. Estamos poniendo en todo el sector costero de estos sachets de alcohol. Tenemos sachets para los puños de cigarros. Hemos suspendido todo lo que son verederos automáticos donde puede haber una fuente de contagio. Hemos tratado de hacer todos los esfuerzos posibles para que este verano pueda continuar. Fíjate que la gente del borde costero ha perdido un año de poder trabajar y de poder vender. O sea, es la esperanza que tienen hoy día de poder salir a flote y de reactivar la economía. Ahora, reactivar la economía por un lado y mantener controlada la pandemia por otro, claro, no es tan fácil, pero no es imposible de hacer. Yo creo que aquí con voluntad podemos lograr terminar este verano de la mejor manera posible, pero con autocuidado, pero con las medidas que estamos pidiendo, pedirle al gobierno central que hagan PCR de una vez por todas, que no se demoren más tiempo, que cuando tomen la decisión no hay que hacer cosas que se haya terminado el verano. Alcalde, y pensando en este verano que recién está comenzando, estamos a 8 de enero, queda todavía enero, febrero, parte de marzo. Hoy día la Serena 1 mide las estadísticas, tiene 85 casos activos de personas que tienen capacidad de contagiar ahí en su ciudad. ¿Cómo se van a reforzar los centros de salud pensando que con esos 85, usted nos decía al comienzo de la entrevista, ya quedan solo tres camas críticas? Bueno, pues, todo ese reforzamiento tiene que venir con medios económicos, tiene que venir con más contratación de personal, tiene que venir con mucho más presupuesto desde el nivel central a los municipios para sobre todo lo que tenemos la salud primaria a cargo nuestro. Creo que eso es tremendamente importante hoy día, porque necesitamos más PCR, necesitamos más insumos, necesitamos contratar más gente, necesitamos redoblar los esfuerzos, y eso significa plata. Con plata se compran huevos, así que por lo tanto, el Estado tiene que ponerse, porque tal como nos restringe, con justa razón, pero también, si quiere que nosotros podamos mantenernos en la fase que estamos y pasar a la fase cuatro, tenemos que tener recursos, y hoy día necesitamos recursos urgentemente para todo lo que sea inversión en salud, y eso yo creo que es una de las cosas más importantes que hoy día, porque nos sacamos nada con que nos restringan, que está bien, pero que no nos entreguen las armas, porque nosotros hemos trabajado al 100%, creo que la salud primaria, y los hospitales, y todo el mundo, han sido los que han estado en primera línea, y los que se han sacado la mugre por esto, y por eso hemos logrado mantener más o menos en forma baja lo que hablamos nosotros en cuanto a contagios, pero ya hoy día, que se nos viene un verano, que se nos viene gente que tienen el permiso de vacaciones, hoy día las cosas van a ser diferentes, entonces tienen que haber aportes económicos para poder nosotros invertir más en salud, contratar más personas, hacer más PCR, y estar presente en todo donde nos necesiten. Y esos recursos, alcalde, nos llegarán un poquito a destiempo, pensando que el verano ya está en marcha, que hay muchos turistas que van a La Serena, donde, de acuerdo a sus propias palabras, no hay por lo menos hasta hoy día, 8 de enero, un reforzamiento de los sistemas de salud. Bueno, espero que estén viendo la televisión, y que el mensaje que estoy mandando lo escuchen y lo pongan en práctica. Y hoy día, alcalde, en la realidad hospitalaria, usted nos decía que hayan tres camas críticas, ¿qué más tiene para echar mano a un brote masivo de COVID en la zona? A ver, si se acaban las camas críticas, nosotros tenemos un hospital de campaña en el estadio que venía hasta cierto tiempo y hoy día se está quedando, que es el que está supliendo lo que son las patologías normales, y que no es COVID, y el hospital está asumiendo todo lo que es COVID. Así que habría que, a ver, algo habría que implementar. O sea, habría que implementar de alguna manera más camas críticas, porque no podemos dejar a los pacientes votados en un pasillo o atendiéndolos en la urgencia. O sea, por lo tanto, creo que aquí se... Por eso hablo de recursos. Hablo de recursos, hablo de habilitar a lo mejor otros recintos. Yo no quiero ser alarmista, pero creo que siempre hay que ponerse el parcio anterior día. Siempre hay que estar preparado por si lo que viene es más complicado. Ojalá que no sea así, pero si no estamos preparados, nos puede pillar de la noche a la mañana con un evento que no vamos a poder controlar. ¿Y ahí en la zona usted tiene coordinación con los otros alcaldes o cada uno vela finalmente solo por su comuna? No, nosotros tenemos coordinación con los alcaldes. Tenemos el capítulo cuarto de alcaldes y, por lo tanto, nosotros estamos en contacto directo y también con el resto de las autoridades. Y yo en eso tengo que ser muy claro. O sea, yo tengo con el Seremia de Salud, con el Intendente, con todas las otras autoridades hemos tenido diálogo y eso yo creo que es tremendamente importante. Alcalde Roberto Jacob de La Serena, muchas gracias por este contacto con Canal 24 Horas y ojalá que no se cumplan sus pronósticos respecto a las camas críticas y ojalá alcancen para soportar este verano.